El, 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 el. Venga. Yo, 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 no entres, pendejo. Yo, 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 yo. Ya me han dicho que tú te sientes muy chingón. Mejor ya date cuenta, cabeza de melón, que tú no ganarás, pues yo soy el campeón. La verdad me la pelas tú a mi pinche pelón. ¡Oh! Él dice que me gana, no importa lo que diga. Siempre y cuando rapeamos el hostiga y hostiga. No te respetaré, a mí nadie me obliga. Deberías de correr pa' bajar esa barriga. ¡Oh! Pongan mucha atención lo que les digo ahorita. A este par de cabrones nadie los acredita. Vénganse, pónganse aquí cerquita. Este par de señores la tiene bien chiquita. ¡Oh! ¡Oh! Yo, 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 yo. Lo que tú nos dijiste ya causó muchas risas. No sabes lo que dices, ¿por qué no te actualizas? Cuando cantas freestyle, primero lo analizas. ¿No crees que no me doy cuenta que tus nalgas son postizas? ¡Ándele! ¡Ándele, culera! ¡Tiene la nalga postiza! ¿La qué? Yo, yo. ¡Venga, venga! Sabe que ella es mujer y es eso que me ablande. No la insulto, la defendo pa' que no me demande. Me insulte y no sabe que esto se me espalte. No es que la tenga chica, tienes la mano grande. Pobre par de señores, puede que no les cuadre. Parecen dos perritos, pues están ladri-ladre. No contesto porque no se me ocurre ni madre. Pero por mí los dos vayan a su madre.